Vamos a Colombia, a Ginebra y a Hawaii con Noticias del Mundo. Con la presencia de jefes y jefas de Estado, Juan Manuel Santos inicia hoy un nuevo periodo presidencial por cuatro años en Colombia con la promesa de profundizar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC que le permitieron derrotar al candidato del exmandatario Álvaro Uribe en la segunda vuelta electoral del pasado 15 de junio. La Organización Mundial de la Salud celebra en Ginebra una reunión urgente para determinar si se decreta la emergencia internacional a raíz del virus que afecta al África Occidental. En Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria suman 932 los muertos y casi 2.000 los infectados por el ébola. Extremas medidas de seguridad en el traslado de un cura contagiado a su arribo a España. La población de las islas de Hawaii se prepara, aprovisionándose de agua y alimentos para la llegada entre hoy y el domingo de los huracanes Isel y Julio, con vientos que superan los 155 kilómetros por hora e intensas lluvias que se temen, provoquen cortes eléctricos e inundaciones.